Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, antes que nada comentaba lo primero que se te ocurra para demostrar que no es un maldito robot, comenta rejita, rejota, cabrita, cabrota, lo que tú quieras, por favor, comenta lo que se te ocurra para demostrar que no es un maldito robot. Y bueno amigos, estamos en Ouslas capítulo 4, parece que es el 4, la verdad ya no tengo ni cuenta, y recuerden que entre más me gusta tenga este video, más rápido va a salir Ouslas aquí en el canal, porque muchas veces lo dejo descontinuado, así que pueden pasar hasta meses. No, pero si hay muchos me gusta, si hay muchos me gusta, la siguiente semana va a haber un capítulo de Ouslas sin falta, así que en su me gusta, dejen su me gusta, y perdón si se me da la voz, pero es que tengo un poquillo de miedo, un poquito de miedo, vamos con mi compa, el cara de polla, güey, el cara de almíbar. ¡Aaah! ¡Que a mí me pesca, güey! ¡Aaah! ¡Que pedo, Sergio! ¡Aaah! ¡Concha tu madre, me pedaste un susto, amiguito! ¡Ay, es que no mames, güey, es que no mames! ¡Suscríbanse! La gente que no está suscrita a mi canal, vale caca, embarrada en un trozo de lata, güey, así que mejor suscríbanse al canal antes de perder, güey, nos vamos corriendo, güey, por acá. Recuerden que mi página de Facebook y de Twitter está en la descripción, justo aquí abajo está mi página de Facebook y de Twitter, dale me gusta a mi página de Facebook y sígueme en Twitter, aquí estamos en la pinche, güey. Ay, cabrón, ¿dónde está la salida, güey? Esto debe de tener alguna pinche salida, güey. Ay, ya está la puta salida, ya está la puta salida, así que dejen su me gusta en la página de Facebook y me sigan, siganme en Twitter. Ay, cabrón, me da miedo, güey, que allá arriba se escucha como si están desmembrando a mi polla en almíbar, eso. Y siento que me va a cargar la polla, güey, en cuanto suba, pero no importa. ¡Valentío! Al parecer no había nada. ¡Licora estúpida! ¿Qué pido, güey? Había dos putas ahí arriba. Ay, conche de tu madre. Ay, güey. No, te va a escuchar tu puta madre, yo mejor me largo de aquí, gilipollas, güey. ¡Ay, qué pedo! Ni me agarres, ¿qué? ¿Tú qué? Conche de tu madre. No corras, cabrón, no corras. Pinche cobarde. Hay una puerta. No se puede abrir. Pinche cobarde, güey, me tiene miedo el gilipollas, güey, en la olla. Ay, siento que aquí me va a salir la puta que te parió, güey, me va a decir, ¡qué pedo! No falta, güey, no falta. Aquí tengo luz, güey, donde no debe haber luz. Ni una puta puerta abre, güey, qué clase de manicomio es, güey. Todos aquí tomando el sol aquel, güey, haciéndose una paja, güey, a la luz de la luna, güey. Yo aquí valiendo caca. Recuerden, amiguitos, suscribirse. Qué divertido, güey, es aquí este pedo. Miren, ahí ese foco, güey, súper iluminado, güey. Bien cabrón, güey, bien cabrón. A ver, ¡ay, conche tu madre! Ay, güey, me pedo. A ver, ¿qué? Se ha terminado, pero he guardado unos cuantos para tú. Espera. ¿Qué? ¿Qué? Guardo unos cuantos, ¿qué, güey? Unos chocolates, yo creo, güey. Son chocolates estos. Una latita de tu puta madre asada, güey. Ahí está, güey. Good always provide us away. Dice, Dios nos prohíbe un camino a todos, güey. Creo que eso dice, sigue la sangre, la puta que te parió. Sigue las mariposas, me hubieras dicho. No, sigue la puta sangre, güey. Está peor que Harry Potter, güey. En Harry Potter te dicen, sigue a las pinches arañas, güey. En lugar de a las mariposas, sigue a las arañas, güey. Me cagan las putas arañas, güey. Ay, conche de su madre. ¿Qué es esto? Inflatulencias en la cara, güey, para divertirte, güey. En la fiesta de mi polla en almíbar. Vámonos corriendo para arribita. A ver, ¿qué hay aquí? Ay, güey. Siento que alguien me va a salir y me va a gritar de repentito, güey. Pero no importa. Ay, conche de su madre. ¿Qué es ese, güey? ¿Qué? Es esos pendejos que me la pelan, güey. Me la flipan, güey. A ver, hazme algo, hazme algo. ¡Hazme algo! ¡Hazme algo! Pendejo. No me hizo nada el pendejo. Estuvimos a puntos, güey, de la concha de la cabra, güey. Y creo que para allá que hay. Hay una puerta, güey, totalmente empendejada. Así que lo único que nos queda, como dice el letrero ahí, es irnos por acá, güey. Ay, güey. Ahí está la sangre, güey, por el elevador. Cierra la puerta con tu espalda para tener... ¡A la madre! ¿Quién me va a perseguir? La puta que te parió, güey. Me va a perseguir a alguien. ¡Lo que me faltaba! ¡Ah, ah, ah! La puta que te parió, güey. La concha de tu madre. Una pinche pila o algo, ¿no? ¡Ay, bull! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! ¡No me digas que está aquí encerrado! ¡Escuché a alguien, güey! ¡Escuché a la voz de alguien! ¡Ay, aquí está el puto! ¡A ver! ¡Salté, putita! ¡Ay, si me agarro, me muero! Sentí que me iba a agarrar, güey. Me iba a decir... ¡Qué pedo! ¿Por qué me abres? Ok, no hay pilas ni nada, güey. Por acá... ¡Vámonos por acá, cito, güey! ¡Mi pedo, güey! ¡Cállate y deja de pensar un momento! ¡Cállate! ¡A la madre, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo con ese vato, güey! ¡Me va a cargar a la verga, güey! ¿Cómo le hago para huir de él? Agachado, pues ya me vio el puto, güey. Voy a hacer como que me voy, güey. ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! Me voy a ir agachado a la mierda, güey. ¡Soy el maestro del disfraz, güey! ¡Uh! ¡Me la vas a flipar en Almivita! ¡Ay! ¡Vámonos por acá, güey! Me gustaría que te quedaras callado. ¡La puta que te parió! ¡Me está viendo el hijo de perra! ¡¿Saben qué?! ¡Los voy a enfrentar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estupidez acabo de hacer! ¡Ah! ¡Corre, idiota! ¡Corre! ¡No me sigas! ¿O qué no soy lo suficiente fuerte para ti? ¿O qué? ¡No soy lo suficiente para ti, eh? ¡No te atrevas a pegarme! ¡Pégame, pégame, si puedo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Fa, fa, fa! ¡Y fa, fa, fa! ¡Yo! ¡Tú sabes, papi! ¡Que la bala fría no perdona, eh! ¡Ay, concha! ¡Tu madre casi me arranca los... ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado, cabrón! ¡Corre para acá, idiota! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Qué chingados estoy haciendo yo aquí, güey! ¡Ah, mira! ¡Una pila, una pila! ¡Me encontré una pilita, güey! ¡Una pilita de caca! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Tú tranquilo, güey! ¡Tú tranquilo! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¿Por qué chingados me garrotean, güey? Ese parece que no está tan pendejo, güey, como los otros, güey. ¡Ay! ¡Vámonos corriendo por aquí, güey! ¡Se aquí! ¡Ah! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ah! ¡Corre, estúpido! ¡Corre, idiota! ¡Corre! ¡Me vio! ¡Me violó! Es más bien dicho porque me viene correteando en chinga, güey. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿A dónde mierda me escondo, güey? ¿Dónde mierda, dónde mierda, dónde mierda? ¡Hay un puto casillero aquí, un puto casillero aquí, un puto casillero! ¿Cómo me salgas? ¡Aaah! 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 ¡Mi chica de mi polla! ¡Corre! ¡Corre, idiota! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra la puta puerta, estúpido, idiota! ¡Aaah! ¡Corre, estúpido! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué me haces esto, a mí? ¡Youtube me te va a ver de una vez y al revés! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey, ahí, güey! ¡Ay, güey! ¡Aquí hay un montón! ¡Lo piqué, lo piqué! ¡Aaah! ¡Corre, pindeja! ¡Corre! ¿Para dónde? ¿Pero para dónde corro? ¡Cabece! ¡Aaah! ¡Estoy en garrote! ¡Es que a mí me garrotea! ¡Ay! ¡No quiero morir, mamá! ¡No quiero! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, aquí hay una pierda linda! ¡Aquí hay una pierda linda! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Me salvé, güey! ¡Me salvé! ¡Ay, un aplauso para mí todos! ¡Para todos! ¡Ay, güey! ¡No quiero avanzar ya, güey! ¡Me daré un paro cardíaco! ¡Estoy segurísimo, güey! ¡Que me daré un paro cardíaco! ¡Ay, no mames! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Security! Parecía seguro, güey, pero la puerta de seguridad estaba cerrada Allí hay dos güeyes, güey Tu puta madre se va a ir por ahí Ok, que me cuelgue la cornisa, dice ahí ¡Pinche cornisa, güey! ¡Cornisa, güey! La que le hicieron a los que regalaron muchas cosas, güey El 14 de febrero, güey No, no es cierto Saludos a todos, güey Ojalá se les hayan pasado bien, güey Y que no les hayan hecho una cornisa, güey Porque entonces, qué culero no haber regalado Y que te hagan una cornisa Pues qué culero, ¿no? Qué culero ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ah! No están, no están los pinches ¡Eh, pendejos! No que muy bravos ¡Ay, me voy a esconder de ellos! Pinches cabezas de idiotas, güey Aquí debe haber un interruptor o alguna mamada, ¿no? Una pila, una computadora, güey ¡Ah, mira! Aquí está la concha de tu madre No hay nada, güey ¡Ay, concha de tu madre! Ese güey está muerto, ¿verdad? Ok, unas pendejadas ¡Ay, güey! ¡Ah, otra puerta, mire! Está más cerrada que la cabra en la cabrita, güey ¡Vamos para afuerita, güey! A ver qué pedo, güey A ver qué chingados, güey Ya casi van los 10 minutos, güey ¿Me debo ir por allá, güey? ¿O por dónde? A ver... ¡Ábrete, sesamito! Ni siquiera quieren abrir la pinche puerta ¡Ey, qué pedo! ¿Qué hice ahí? ¡Esta llave necesita una llave electrónica! Esta puerta, perdón A ver... Vamos a buscar aquí una puta llave electrónica Voy a hacer alguna pendejada de esas nuevas, güey Como el Facebook o el Twitter, güey ¡Ay! ¡A la vez! ¡No, conche tu madre, güey! ¡El cara de mi polla! ¡Ahí está abajo! Ahí está la llave electrónica, parece ¡Ay, conche tu madre! ¿Para qué vergas me hablan las putas 3 de la mañana, güey? Son las 3 de la madrugada, güey ¡A claro! Por si no lo sabían, son las 3 de la madrugada Y nos vamos corriendo, güey ¡La puta que te parió! ¡Ya sé lo que va a pasar! ¡Me va a salir el cara de mi polla aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, no salió! Ok, no salió, no salió No salió, no salió Por aquí va a salir el puto, güey Creen que no me la sé, güey Yo sé que por aquí me va a salir ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, puta madre, güey! ¡Puta madre! ¡Qué chingados me está pasando, amigos! ¡Recarguemos! ¡Recarguemos! ¡Ah! 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 ¡Me pude salir por la ventana! ¡Qué güey! ¡Neta que pensé que ya me iba a cargar el payaso, güey! Pensé que me iba a cargar el payaso Pensé que me iba a cargar, güey Me iba a cargar hasta tu puta fiesta de cumpleaños ¡Qué güey! ¡Creo que somos gilipollas! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ay, una pila! ¿Qué es esto? ¡Una llave! ¡Una carta de tu puta madre posando en bikini, güey! ¡Ahí está! ¡Cierra! ¡Cierra, cabrón! ¡Cierra! ¿Aquí hay luz? ¿Aquí esperemos que haya lo hay, conchi, tu madre? ¿Por dónde me voy? ¿Por el camino de tu puh o por la de tu madre? Siento que si me voy por acá me voy a cargar la verga, güey, pero ni modo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, conchi, tu madre se escuchó un grito desgarrador, güey! ¿Tú tienes una llave o algo, no? ¿Una pila o algo, güey? ¿Quién chingados trae pilas aquí, güey? Aquí están unos archivos, güey, de las pendejadas que me dicen todos ustedes, ahí están ¡Suscríbanse al canal más chistoso, güey, de la cabra! Y luego se vienen y se suscriben, amigos De aquí vengo, ¿no? Mejor ni abro la puta, güey, no vaya a ser Ok, ya vamos por acá, güey, por acá es Aquí está la pinche sangre, güey Pero no está encendida esa puta, güey Así que hay que encenderla, güey Por aquí la vamos a encender, supongo, ¿no? Se están escuchando ruidos Se están escuchando ruidos en la casa, güey Me cago en la cabra, güey ¡Ay, conchi, tu madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el pinche gato de mierda, güey No sé qué chingados, güey Aquí está otro puto botón Siento que en cuanto pique el botón Me va a salir el pinche pelado de Bracer, güey Ya se va a acabar el video, güey No sé si acabarlo aquí, güey ¡Ay, qué es esto, qué es esto! ¿Qué vergas es esto, güey? Ok, está cerrado ¿Y aquí qué hay? Se escuchó en culero, pero no Hay que cerrar la puta puerta No vaya a ser que me salga la puta madre, güey ¡Ay, güey! Bueno, suscríbanse, dejen su pulgar arriba Y, bueno Ya pulsamos el botón Ok, ahí está ¡Ay, concha de tu madre! ¿Por dónde mierda va a entrar? ¡Ay, me rompí el cristal! ¡Me rompí! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! ¡Brícale, brícale, pichón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, súbete! ¿Se metió o no se metió el puto? ¿Se metió o no se metió? ¡Ay, pendejo! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Corre esto, cuidado! ¡Corre! ¡Corre, idiota! ¡No! 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 ¡Ay, concha de tu madre! ¡Qué medio esto me arrancó la polla, güey! ¡No! ¡Qué gilipollas! ¡Era imposible escapar, güey! Ya me había quedado arriba Pero ser imbécil, ser idiota, ser estúpido Cabeza de perro ¡Ay, concha de tu madre! ¡Y viene otra vez! ¡Ay, la puta que te parió! Ya sabemos todos que tengo que irme por aquí arriba Y nos vamos por arribita ¡Ay, güey! ¿Cuánto de tiempo hay? Ya son los 15 minutos que te lo siento por ustedes Suscríbanse, dejen su pulgar arriba Y nos vemos hasta luego ¡Próximo video de Ozlaz! Es el siguiente viernes o sábado o domingo Dependiendo de los likes que haya Si hay muy poquitos quizás sea hasta diciembre Así que mejor dejen muchos Para que el próximo viernes o sábado Salga el nuevo Ozlaz Así que bueno, suscríbanse Dejen su pulgarcito arriba Síganme en YouTube Y en Twitter En Facebook Y en todos lados Síganme en la pinche calle Si me ven En todos lados Y dejen su pulgarcito arriba ¡Bye!